En una nueva entrega de Cordobeses Mundiales, hoy presentamos un defensor campeón del mundo e ídolo de Huracán de Barrio La Francia. Hoy vamos a hablar del gran José Luis Cuchufo. Bueno, me llamo José Luis Cuchufo, nací en Córdoba, tengo 25 años. 25 años en Córdoba, ¿qué? ¿Córdoba, Córdoba? Córdoba, capital. Nació en Barrio San Martín, comenzó a jugar a la pelota en la Plaza de los Burros, y debutó en primera en su querido Huracán de Barrio La Francia. Lo que más me gusta es cazar y pescar y escuchar música, creo que es lo más lindo. Lo más lindo, ¿dónde vas a cazar y pescar? ¿Cuando me invitan a los campos o si no tengo mucha gente conocida en Córdoba, donde voy siempre? En 1981 llegó a Talleres después de un pequeño paso por Chaco Forever. En la T no jugó muchos partidos, pero quedó en el cariño de los hinchas, ya que dos veces se puso el buzo de arquero para defender la valla al Vía Azul. Después de Talleres pegó el salto a Vélez. Ahí se hizo conocido, se ganó un lugar por su polifuncionalidad en la defensa, y sus actuaciones le hicieron ser convocado al Mundial de México 86. Que estoy muy bien, que los adoro a todos, que me siento muy bien porque sé que las cosas me están saliendo bien por el bien mío y por el bien de la selección, y que se queden tranquilos que Argentina va a ser campeón del mundo. Sin embargo, el coqueteo con la selección argentina había empezado unos años antes, ya que en la previa del Mundial de España 82, la revista Humor bromeaba con un juego de palabras respecto a su nombre. A partir de ahí, se generó una campaña que se fogoneaba en todos los medios para que César Luis Menotti, el entrenador, citara Cuchufo para el Mundial, cosa que al final no sucedió, pero cuatro años después llegaría la revancha en México 86. Nuestra broma llegaba a ensalzar a Cuchufo, que empezó precisamente como es una broma medio elemental, de colegio. Nadie imaginaba por entonces que el más famoso portador de ese apellido se afianzaría como titular en un equipo que se ilusionaba con ser campeón del mundo. En México 86, Cuchufo fue de menos a más. De los siete partidos del Mundial, disputó seis. El primero lo vio desde el banco, pero cuando entró en el segundo partido, no se perdió ni un minuto de la Copa del Mundo. Vemos Cuchufo de este lado, por su lateral o en diagonal. El asunto es que el que se vaya, el que se vaya con toda confianza y con toda fe, que sabe que atrás hay un equipo que está organizado y que no deja claros. Puede terminar en gol. Mejor para nosotros. Laura del círculo central, levanta la pelota hacia la derecha, corre Cuchufo. Ahora para ese Cuchufo respecto de Garré, se lleva la pelota a Cuchufo y viene como puntuero. Entra, va, ganó. Está el centro de Aldano, está el centro de Aldano. Y en el centro de Aldano. ¡Gol! ¡Gol! Sus participaciones más importantes en el Mundial fueron en dos partidos en particular. En el tercero ante Bulgaria, en el que echó el centro, que terminaría en un gol de cabeza de Jorge Valdano. Y en los cuartos de final, en el histórico partido ante Inglaterra, en el que recuperó la pelota, que terminaría en el mejor gol de la historia de los Mundiales. Más allá de lo deportivo, sus compañeros coincidieron en decir que sus valores, su personalidad y su don de gente hicieron que sea una pieza fundamental en el plantel de Bilardo. Una delicia de persona, un encanto de tipo, de esos que son facilitadores de la relación grupal, que da la sensación de que pasan desapercibidos y sin embargo cuando faltan, da la sensación de que se cae una columna en la que uno está apoyado. Tan solo 11 días después de tocar el cielo con las manos en México, Cuchufo llegó a Córdoba para disputar un amistoso entre Vélez y Belgrano en el Chato Carreras. ¿Quién era el invitado especial de Belgrano? Diego Armando Maradona. En 1987 Cuchufo firmó en Boca, jugó dos temporadas, se metió en el corazón de los hinchas porque en el 89 marcó un gol en el 1 a 0 en el Superclásico. Y además, le puso los guantes porque en una oportunidad reemplazó al expulsado Gatti. Cuchufo, el arquero de Boca. Tavares, Cuchufo. Después de su paso por el CNIC, Cuchufo tuvo su oportunidad en Europa, en el Nîmes Olympique francés. Allí compartió vestuario, partidos y días de pesca con Eric Cantona, el fenómeno francés que triunfaría en el Manchester United. En el 93 se retiró en Belgrano y después abrió un bar, el bar Hermes sobre Boulevard Los Granaderos. También dirigió a Huracán de Barrio La France y estuvo al frente de una escuelita de fútbol en la avenida Padre Clare. Lamentablemente, en 2004, José Luis Cuchufo falleció a la edad de los 43 años en el marco de un accidente de casa. A su velorio acudieron personalidades de todo el fútbol argentino, entre las que se encontraba Carlos Salvador Bilardo. Para nosotros es un dolor muy grande y ¿de qué no lo podemos creer? Realmente no lo podemos creer todavía. Es una lástima perder gente así como la José Luis. ¿El mejor recuerdo? Mucho. Con todo lo de la selección de esa época, fueron 4, 5, 6 años, pasaron muchísimas cosas. Si tenés algún dato, anécdota o información de José Luis Cuchufo, no dudes en dejar tu comentario. Además, ponerle me gusta al video. Este fue otro capítulo de Cordobeses Mundiales. Nos encontramos en la próxima entrega, repasando todo el deporte y toda la historia de Córdoba.